La última baliza está en línea. T-5, 4, 3, 2, ¡al ataque! ¿Cómo puedes seguir en pie? Me desatrema. Al enfrentarse a mí, lo pagarán. ¡Prepárate para el impacto! ¡Prepárate para el risanismo! ¡Va! ¡Prepárate para el impacto! ¡Prepárate para el impacto! ¡Prepárate para el impacto! No se puede salvar una de las balizas, pero Shuri dice que eso bastará, si podemos debilitar lo suficiente a Doom. ¡Suscríbete al canal! ¡Munición en camino! ¡Remace el caso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos abrazaré a todos! ¡Penemos entregas de botín! ¡Penemos entregas de botín! ¡Penemos entregas de botín! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, misión, el camino! ¡Oh, misión, el camino! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.